En Venezuela abunda la escasez, lo que indican los indicadores. Una encuesta de la revista Dinero de Venezuela le preguntó a sus lectores cuál era el producto que no había encontrado. El 10% contestó que los alimentos regulados, el 9% que los productos de higiene personal, el 4% los medicamentos y el 73% que todos los anteriores. Esto indica que lo único que no escasea en Venezuela es la escasez. Esto es lo que indican los indicadores.